Yo quiero mi alma que sepa que te adoré de verdad Y que tú tienes la culpa de mi triste soledad Con todo lo que me has hecho, yo no te cuarto reino Porque yo siento en el pecho que aun siendo como eres, es tuyo mi amor Sin ti, sin ti me muevo ¿Por qué, por qué, por qué te quiero? Compréndete que yo he nacido tan solo para saberte adorar Porque sé que me muero sin ti Y en mis ojos tu olvido es un mar Si me pongo a llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!